Y este es otro éxito más de David Vázquez Allá en Indianápolis Y la nueva era Nuevamente Alex Rivera El infamoso Scrapy Y la nueva era Nueva York La pequeña Edith Muñoz Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón tú no lo puedes matar Y yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago besándote Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos Rojas Joaquín y Víctor Sonido Ocali Y este es el estilo y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era Guarda en silencio mis besos Y yo no sé mi amor que hago besándote Y yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago besándote Y yo no sé mi amor que hago buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago besándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor que hago besándote Y yo no me quiero enamorar